Bueno, sí, fue mi culpa, pero si tu hermana no fuera una resbalosa... ¡Yo no hice nada! ¡Ya Rasek llegó de sorpresa! ¡Te quiero morir! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabe semáforo! ¡Tú tienes la culpa, pero asume tu responsabilidad! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo soy una chica de su casa! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde están los herrán? ¿Dónde está Manu? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya, Manu! Bueno, no, no. Gracias. ¿Y viste a Monserrat? Sí. ¿Y? ¿Y vino? Bueno, creo que está media loca. Bueno, no hay cariño en esta casa. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que me cae el niño? ¡Aquí estoy yo! ¡Mírame! ¡Soy un suspirito de la limeña! ¡Así de dulcecita soy! ¡Eso! ¡Rodolfo, Rodolfo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, fúndense! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya estoy con Manolo! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres! ¡Vá! Yo quiero ser Yo quiero ser Más que tu amigo Y tú eres mi ejemplo ¡Otra vez! Yo quiero ser Yo quiero ser Más que tu amigo Y tú eres mi ejemplo ¡Uuuh! ¡Quieta, felicita! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Bajo! ¡Va un tesita! ¡Biense, biense! ¡Se lo han caído! ¡Ya, ya, ya! Cuéntame su verdad, caracho. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy, papá? Te engañaron. Te engañaron. ¿Quién soy? Él no puede tomar mucho. Le cae mal. Me voy a ir al santo y me voy a ir al santo y yo me mato. ¡No! 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 ¡Salud! ¡Por Dios, Pepe, ganar algo! ¡Ajúdenme! Tranquilo, tranquilo. Él está vivo todavía, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, le voy a sacar. ¡Baja! 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 ¡No, muya! ¡Nos vas a vuelta! ¡Va hasta la muya! ¡Que tío, tío! ¡Va hasta la muya! ¡Los malditos! ¡La maldad! ¡La maldad! ¡Va a estar contigo, Rodolfo! No, perdón, perdón. Por eso yo nunca tomo. ¿Cuánto dedos ves? Una nariz. Una nariz. ¡Ay, no le peguen! ¡Qué vergüenza! Disculpen el exabrupto. Te teníamos en otro concepto, Manoleta. Sí, qué papelón, ¿eh? No, no le digan así ya. ¿Qué pasó? A Manolo le chocó el alcohol. Yo lo vuelvo a tomar en mi vida. ¡Ay, eso es lo que dicen todos, sí o no! No, es en serio. ¡Ay, así que encima de mañuco borrachoso! ¿Por qué le dices tan feo? ¡Ay, porque no le voy a decir! Sí, hace un rato lo vi sacándole plan a la mocefuana. Y en la madrugada, ¿eh? Lo vi contigo, Teresita, en el baño medio calatos, ¿eh? ¡Yo te mato, maldito atrasador! ¡No, Dios mío! 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 Bueno, hazla, Petri Mitri. Muy rica la parrilla. Gracias, permiso. ¡Eh, un momentito, un momentito! ¿Qué pasa? ¿Quién me paga todo este estropicio? Con todo respeto, señora Reina, esto es cuestión nada más de ordenar y limpiar. ¿Ordenar y limpiar? No, 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 tú estás el responsable, Narizón. Yo te entregué un lugar con muebles finísimos. Pero, Reinita, adelante segunda, ya estaban viejos. ¡Cállate, cállate! Yo solo me senté, por si acaso. ¡Ahí está, ahí está! Seguro estaba poliados y con el peso, ¡pum! ¡Oye, ¿qué peso? El peso de los años. ¡No sé! Pero mañana quiero ver mi casa impecable, así como te la entregué. ¡Ay, ya, Reina! No aproveché la situación para venir a arreglar todos tus muebles, ¿ya? ¡Contigo no es, Teresa! ¡Ah, pues me había olvidado que ustedes tienen su intripado! ¡Ay, por Dios santo! Por si acaso me respetan el cuarto, ¿ah? ¡Ay, ya, cállate, Reina! ¡Ya, vente, vete de acá mejor, ¿ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Cuál intripado, ¿ah? ¡Cuál intripado! ¡Ay, tú ya fuiste hace rato! ¡Ya fuiste! ¡Ya, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero, Reina! ¡A mí, no, che! Mañana te ayudamos a arreglar a Manolo. ¡Vamos, compadre! ¡No, no, no, compadre! Yo no me voy a ningún lado. Yo a quien tengo que arreglar es a este. Así que tienen su intripado, ¿no? Tito, Tito, ¿no le vas a creer a la señora Che? ¡Sí! ¿Qué? Si tenemos nuestro intripado, somos solteros, somos libres, podemos hacer lo que querramos. Teresa, Teresa, por favor, entre tú y... ¡Entre tú y yo puede pasar lo que nos dé la gana! No tenemos que darle explicaciones absolutamente a nadie, y menos a este. Pero a mí sí. ¡Ay, ya, Pepe, por favor, cállate que en cualquier momento te nos derrites! Mi mamita no está acá en la casa, mi mamita está en el cielo, así que yo no le tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida. Correcto, yo también puedo... ¡Ay, ya, por favor, Manu, tranquilízate! ¿Yo puedo opinar o no? No me parece, pues. Le abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestros corazones, y así nos paga. Oye, ¿tú qué tanto te arañas, ah? ¿Qué te importa lo que pasa entre ellos? ¿Acaso no tienes suficiente mujer acá a tu lado? ¿Ves? Tú no me habías contado que tenías una mujer. ¡Eh, no te hagas el vivo, ya! ¿Qué me di cuenta de la clase de calaña que eres? ¡Atrasador! Tito. Tito, cálmate, por favor, es mi hijo. Mira, Peter, tú recién lo conoces, pero ya lo te hace este, ya. Se la da de buena gente, no, no, nos invita una parriada, una chela, ¿no? Pero no es más que un cerrucho. ¡Cerrucho nada! Yo no le pertenezco a nadie. Bien dicho, amiga. Así que tú sigue con tu Montalbán, y nosotros, mi amor, nos vamos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya te pegaste, te tengo atrasado! ¡Eh, te tengo atrasado! ¡Ya te pegaste! ¿Qué le pasa, Tito? Habla como si uno... Tranquilo, no le hagas caso. Se las da de machito cuando toma. Menos mal, porque yo ya me estaba asustando. Tranquilo. Bueno, nos vemos, Manu. Ya vengo mañana a ayudarte con todo el desorden. Sí, mejor sí, preocúpate, ¿ah? ¿Por qué? Que no me escucho bien. ¡Ya estoy con Manolo! ¿El hijo del señor Peter? ¿El de la nariz que vive? Ya sé quién es. ¿Y por qué no se alegra? Porque no la veo sonreír. Si te felicito, me vas a dejar dormir. Ay, ¿no le gusta a mi novio? Te felicito, Montserrat. Hacen una linda pareja. Ojalá seas muy felices. Hasta mañana. Ay, no lo dice de corazón. Pero si es lindo. ¿Qué tiene contra él? ¿Te parece poco que me haya puesto en la carátula de un periódico chicha acusándome de asesina? Ah, eso. Es suficiente para advertirte cómo es ese tipo. Pero es el hijo del señor Peter. Pero nunca vivió con él. Peter es un hombre intachable, pero recién conoce a su hijo. No podemos esperar que sea como él. Lo siento, Montserrat, no apruebo esa relación. ¿Me va a prohibir estar con Manolo? No te puedo prohibir nada, es tu vida. Mientras cumplas con tu trabajo no tengo nada de qué opinar. Hasta mañana. Y saques esa armatosta y vete. Ay, ya, bueno, está bien. Ay, que descanse. Ay, señora Pichesca, arrímese un poquito. Ahora que le he confiado mis cosas del corazón, ¿por qué no se abre usted tan bien? ¿Qué tal le va con el doctor Churro? Mírala, llegó del norte. 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 Gracias.